La celebración es las comunidades donde nos juntamos para hacer yeyipún, donde nos juntamos para jugar palín, para compartir nuestros alimentos y para también nutrirnos de energía de nuestra ñuquemabu. Hoy día tenemos que hacer esto más en familia, porque hoy día tenemos que seguir las recomendaciones que nos da el Ministerio de Salud de la no aglomeración de personas, de la distancia social y también de cuidarnos entre nosotros mismos, de quedarnos en casa. La agrupación de gente, si hemos de celebrar, celebremos cada uno en familia, en sus casas, ordenadamente, para evitar todo esto, porque donde nos juntamos mucho, a lo mejor, bueno, físicamente estaremos un poco separados, pero espiritualmente estaremos todos juntos. Antiguamente no se juntaba la comunidad, antiguamente era más una celebración familiar, por ende también queremos en esta ocasión poder revitalizar también esos encuentros también a nivel de familia. No vamos a realizar ninguna actividad que convoque a gente, nosotros definimos realizar actividades usando los medios locales de comunicación, en el cual vamos a desarrollar seminarios, videoconferencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!